Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es domingo 27 de octubre, domingo número 30 del Tiempo Ordinario y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Continuamos con el evangelista Marcos, ahora en el capítulo décimo, en los versículos que van del 46 al 52. Escuchemos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es una catequesis, sobre todo una catequesis que se da para aquellos que quieren en el seguimiento de Cristo aumentar su fe. La catequesis tiene ese sentido, que cultiva la fe para que quien la tiene la aumente. Y así algunos evangelistas fueron dando a conocer los dichos y hechos de Jesucristo, a fin de que quienes creían ya en él, aumentaran su fe. Y este es un caso muy palpable, sobre todo porque se trata de alguien que, oyendo hablar de Jesús, comienza a suplicarle, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, sabía lo que él había escuchado de Jesús. Pero ahora se dirige a Jesús por propia cuenta, al grado tal que resultase ser sanado por su fe. Y aquí también pudiéramos concluir en otra reflexión. El mundo, nosotros en el mundo, tenemos muchos marginados en el camino. Es más, algunos pretendemos callar a estos marginados, y otros, en cambio, le hablan al marginado diciéndole, ánimo, él te llama. Ojalá seamos de los que queremos que las personas marginadas se levanten, acudan al Señor, reciban la sanación que esperan, sepan verdaderamente suplicarle como le suplicaba aquel ciego, ten compasión de mí. Por eso, interesantísimo el texto, pero también hay que decir esto, el rechazo de los marginados y el impedimento para que se acerquen a Jesús no viene de gente considerada atea o inconsciente. Estos rechazos para los marginados muchas veces surgen precisamente de quienes decimos estar cerca del Señor. Queremos acallar voces, súplicas, lamentos, necesidades, gritos. Sin embargo, bendito sea Dios, hay personas y grupos que, al tomar conciencia de las necesidades del prójimo, facilitan el encuentro, ese encuentro de los marginados al Señor, poniendo lo que está de su parte para que se acerquen a quien de verdad les reconoce con una dignidad tal como la dignidad que tiene él, ser hijos de Dios. ¿Hemos tratado de silenciar los gritos de los marginados? ¿Qué podemos ser y hacer para facilitar el encuentro con Jesús de aquellos que son marginados y así no ser obstáculo? Que estemos bien todos. Buen día domingo. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta